Les voy a hablar sobre la ejecución de las pasantías de los siguientes pasantes. El primero ha ejecutado unas pasantías como consultoría turística para la Asociación Migueleños en Acción. Así también tenemos el agrado de tener a otra pasante que ejecutó sus pasantías en el Hotel Marisol, la cual actualmente ha quedado empleada dentro de la empresa, que ellos han puesto en práctica todos los conocimientos adquiridos durante estos cinco años y han pasado de lo teórico a lo práctico. Estudio y trabajo, entonces decidí realizar una consultoría en modalidad de pasantía, en donde me involucré en área administrativa, presentando un plan de trabajo a migueleños en acción y luego en área de campo, con la realización de un inventario turístico sobre patrimonios culturales en el Centro Histórico de San Miguel y además presenté una propuesta de una ruta turística para el Centro Histórico. Hola, les saludo a Liz Ulloa, estudiante egresada de la Facultad de Ciencias Empresariales en Administración de Empresas Turísticas. Mi proceso de pasantías lo pude realizar en el Hotel y Restaurante Marisol, ubicado en Playa Las Tunas, Conchagua, La Unión. ¿Cómo fue mi proceso? Eso, la verdad, fue un proceso bastante amplio, ya que pude aprender e interactuar con diferentes turistas nacionales e internacionales, donde pude aplicar todos mis conocimientos obtenidos durante toda mi carrera universitaria y poderlos aplicar a la vida real. Que es una gran oportunidad para los alumnos, ya que pueden pasar, lo mencionábamos anteriormente, de lo teórico a lo práctico y esto puede ayudarles como una experiencia laboral, ya que son seis meses que se ejecuta este proyecto de pasantías.